Y opa, buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day Order Por aquí os dejo los códigos del búnker alfa de lo que queda de mes Hoy os traigo otro intento que hicimos con el minero Esta vez nos traemos el mejor arma que se puede llevar en el sector 7 Que es el MP5, este arma automática, ¿vale? Porque los parásitos nos estaban dando un gran problema Creo que es como el tercer o cuarto intento que hacemos con el minero Porque hemos probado con otras armas un poco más básicas Y ya hemos decidido otra de este tipo de armas Os voy a dejar el combate, no os quiero hacer spoiler Y al final os voy a decir mis conclusiones Pues venga, vamos para allá Ya sabéis, vamos a ver, hay que... Algunas órdenes sencillas, ¿vale? Vamos a empezar con el disparo en la pierna, ahí a saco ¿Vale? Cada vez que alguien dispare, disparo en la pierna Que lo diga, así puede ser, ¿vale? Disparo, ¿vale? Alguna cosa así, si podéis, si os acordáis Y no nos pasa nada, ¿vale? Para acordarnos Si por ejemplo acaba de disparar Antonio, pues nos esperamos unos segundillos A disparar nosotros, ¿no? Y nos vamos turnando Para usar la habilidad del disparo en la pierna, si nos acordáis Pero si no, no pasa nada, ¿vale? Eh... Luego, importante Si a alguien le aturde, ¿vale? Que lo avise, que diga aturdido, ¿vale? Porque me acercaré yo, que tengo más vendas ¿Vale? A tanquearle ¿Vale? Eh... Si os aturde el... Ya sabéis todos los ataques que tiene Tú también, Rick Riemann, ¿no? Tienes todos los ataques que tiene Sí, sí, que lo he visto Cuando hace el cono Ese cono hace muy poco daño, pero aturde Entonces, si te aturde, te pega luego un golpe Y encima luego te hace un ataque especial Pues tienes posibilidades ahí de morir Porque si encima a lo mejor no te pilla 100 de vida Te la puede ligar, ¿vale? Entonces... Vale, aviso En cuanto se aturde, si os aturde Aturdido, yo me acerco Recibo el primer golpe Luego me voy y ya está, ¿vale? Y... Y lo demás, pues nada Intentad evitar todos Es... Lo más importante es no morir Cuando estéis sobre 70 de vida O 70 y algo, curaos No esperéis a estar a 60 o debajo de 60 Para aprovechar la venda entera ¿Vale? En cuanto estéis más o menos a 70 O por ahí ya, curaos No apuréis a... A decir, bueno, pues me espero a 54 Porque así ya me cura a 94 Es preferible perder ahí 5 o 10 de curación A morirse, porque si te mueres Ya sé que no tienes solución Y en teoría las vendas son suficientes, ¿vale? Si al final se os acaban las armas Creo que las armas son suficientes Pero si se os acaban las armas Pues os ponéis el MP5 Y los últimos daños se los hacemos con el MP5 Y ya está, no hay problema Vale Y en cuanto matemos al minero Es súper importante, ¿vale? En cuanto se muera Os ponéis el MP5 A saco, a matar a los parásitos Tened cuidado porque explotan Explotan como un explosionador Un explosivo Como los zombies estos del... Del búnker o de la comisaría, ¿vale? Hacen un radio y de explosión Que tardan como un segundo o dos Si tenéis que dar cuatro tiros Si tenéis que dar un pasito Para que no se exploten Pues os movéis Pero importante hacer mucho daño Porque si no al minero No vamos a poder con él En cuanto se haga Antonio le pega disparo en la pierna Y luego tú se lo pegas A los tres o cuatro segundos Y luego cada vez que lo tengáis Se lo hacéis, ¿vale? Venga, cuidado Vale, voy a tanquear Fuera, fuera, fuera Vale Esperaos a que deje de... Ahí está, perfecto Venga, lío Cuidado Venga, venga, venga Hacer daño ya Venga, venga, venga Disparo en la pierna Vale Vale, ya no hace falta que aviseis Porque ya lo vais alternando Y ya está Ya cuando lo tenga Antonio Que lo pegue Rigrimas la vida La vida, Rigrimas No puedes apurar tanto Lo que atacas Es lo primero que... Es lo único que tienes que tener en cuenta, tío Lo único, la vida La vida No ha muerto de milagro Ya, ya, ya me he dado cuenta Vale, vale Es súper importante Si estás a 70, 70 y algo La vida, Antonio Venga Bien, bien Se dispara en la pierna, bien Se nota un montón, ¿eh? Se ha disparito en la pierna Que de guay Fuera Vale, hay que esperar siempre un par de segundillos Porque aunque se quite el área roja Sigue haciendo daño, ¿eh? Si te metes Así que cuidado Idlo tirando cuando te caís Aturdido Voy Mierda Dilo antes Porque si no No me da tiempo a pillarte Cuidado Vale Buena esa Intentad que no se acerque tanto Si podéis Para que no se haga el S Porque le disparo en la pierna Cuando va despacito O sea, cuando corre No queda más remedio Pero cuando va despacito Podéis ir dando un par de disparos Pasito para atrás y así Cuidado Cambio arma Vale Ah, muy bien, ¿eh? Cuidado Antonio La vida Bueno, ves que si te pilla ahí con poca vida Te hace un traje Vale, cambio de arma Pongo el revólver yo de disparo en la pierna Ahora Cuidado No pongáis Intentad que no se os eche encima Vale, si os eche encima No sigáis disparando Diros para atrás Porque Antonio La vida La vida Vale Si no, si os hace este ataque Os cuesta mucho salir de ahí Vale 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 Cuidado no lo llevéis muy para abajo Que no os pase lo que nos pasó a mí el primer día Que nos quedamos ahí encerrados Sobre todo no os pongáis debajo de él cuando esté tan abajo Cuidado, cuidado Vale Estamos aturdidos Antonio Pero bueno No pasa nada Me pega a mí Vale, perfecto Te ha pillado ahí en el bordecillo Ahí Bien, bien Ahí le damos No me pasa señor Bien Bueno ese disparo Pero yo ahora lo tengo Pero me espero a que acabe un poco Ahí le pego otro Mierda Me tengo que cambiar el arma Me tengo que alejar un poco chicos Joder Viene a por mí tío Uy Que rata Lo menos me ha que cambiar rápido de arma A ver si no Cuidado Voy, voy, voy Pero no me diga Tú dime aturdido No diga Ni Qué buena tarde hace Ni me hables en vallero Ni nada Tú dime aturdido Que si no no sé qué pasa Ten en cuenta que yo te Tienes fuera de rango Y no sé dónde estás Intentad no quedaos Intentad no quedaos tan Tan al borde Que al final Nos vamos a salir sin querer Como el primer día Cambio de arma Venga, fuera Vale Aturdido Pero bueno No pasa nada Le mete justo el ataque del aturdido Y el ataque especial este Me da la risa Joder Me ha pillado cariño Lo voy moviendo Mientras le pegáis Si me sigue a mí nada mal Le voy moviendo Mientras le pegáis Y nos dejamos de líos A ver si Se da la vuelta Allá por otro Fuera Venga Vamos al lío ahí Cuidado Cuidado No te quedes mucho tiempo Pegándole a melee Vale Si te está pegando Tú da pasito para atrás Cuidado Porque si no Te va a enganchar muchas Te va a enganchar luego El golpe especial Cúrate regrima No te quedes con esa vida Tío Estás a setenta y pico Y me está dando miedo A verte Cuidado Está pillando cariño El tío La vida Cuidado Fuera Acordado Tener siempre bastantes vendas Que yo tenía ya nada más que cuatro Y hay que irse las cambiando Que ya más o menos Andaremos todos de vendas regular Me refiero a las que tenemos encima No de las totales Sí, sí Me acabo de poner a las otras ocho Perfecto Aturdido Voy Vale, fuera, fuera, fuera Cuidado la vida, eh, Antonio El pecho El pecho lobo Mata, ladrao Mierda No lo veía, tío Cuidado Cuidado Ha roto la arma Cambio de arma Vale, mi última pistola es esta, creo O no sé Sí, mi última pistola No sé cómo hay vosotros Yo voy a enganchar a la última Vale Cuidado Eso hace un montón de daño Lo mata Pero Cambio de arma Voy Ya te he visto ahí Aturdido Voy a quitar de aquí Que al final Me vuelva a sacar otra vez del mapa Tío Claro, si nos sacaban las armas Y le quedan 300 de vida Pues nos ponemos el El MP5 Y ya tomamos saco No pasa nada Al final ahí va todo Y cuidado la ropa Porque en algún momento Se nos romperá Sobre todo a mí Que yo creo que la mía ya Le queda bien poquito Lo he hecho yo Creo que me la voy a cambiar Antes de que me la rompa Cuidado En cuanto haga el siguiente golpe Así Circular No Mierda Joder Mordor Mira que bien Cuidado fuera Cuidado fuera Me voy a poner esta ropa Porque prefiero Ponérmela yo A que me la rompa Y me deje ahí gritando Y vosotros igual Si veis la que está la ropa muy mal En alguna de estas Que os metáis al inventario Y os la podéis cambiar Perfecto Si no os hace falta no Si está bastante entera no Pero es que a mí le quedaba Un dos toques Cuidado la vida Antonio Que ahora ya sabes que pega más Fuera A ver que con esta ropa Hay que estar más atentos Claro Y ahora atentos Súper atentos En cuanto muera Para ponernos el MP5 Guau Me va a enganchar las quinitas Cuidado Cuidado Intentad ponernos vendas Intentad ponernos 20 vendas Ahora encima Antes de que vengan los Los bichos Vale Vale Cuando le quede poca vida No le matéis Nos cambiamos el MP5 Antes de matarlo Cuando esté a 50 o así Vale Iros cambiando ya el MP5 ¿No lo tomas? Sí, 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 sí Venga, venga Rápido, rápido Rápido, rápido Que aquí no paran, eh Madre mía, madre mía Vamos, vamos, vamos Hay que ponerse en varios sitios Voy a poner yo aquí Madre mía, se está curando un montón Madre mía, tío Lo que viene aquí Cuidado que no os peguen mucho Y si no, curaos, eh Sí, sí Yo estoy tirando de venda Dejad apretado el disparo No, no No hagáis nada más Vamos, se te deje mover Cuidado No sé con cuánto va a revivir esto Va a revivir con un montón de vida Venga, dale, dale, dale Venga, tío ¿En serio, tío? Si es que le siguen curando igual Yo creo que hay que ir a buscarla En las babosas No nos podemos quedar aquí donde estamos Que si no Madre mía, pues tendrán a matarle Madre mía, tío Son 500 ¿Qué dices, tío? Me mata Si me pilla el taladro, me mata Al lado yo Que va, hay que llevárselo abajo, eh Hay que llevárselo más abajo, chicos El minero No me he dado cuenta yo de decirlo ¡Ah, maldición! Ya habéis visto que se ha escapado Porque el problema que hemos tenido esta vez ¿Vale? Es que no hemos colocado correctamente al minero A la hora de matarlo Ya habéis visto que hay un montón De zonas rojas Como una especie de capullos purulentos ahí De los que salen los parásitos Creo que la estrategia correcta Es alejarlo Dejarle morir exactamente Matarlo exactamente En una zona Donde no haya esas zonas rojas Para que nos podamos poner Entre los capullos Y el minero Y así matar A todos esos parásitos Ya veis que por mucho que llevamos El arma automática Era totalmente imposible Matar a todo lo que venía Cada vez que un capullo Cada vez que ese parásito Le llega Al minero Le cura 100 de vida Y al final Le llegaron como 35 O algo así Porque se quedó con 3500 de vida Un montón Y obviamente Si se levanta con tanta vida Luego no puedes matarle Porque te revienta Rápidamente El próximo día Creo que la estrategia va a estar clara Llevar también MP5 Que es el mejor arma que hay Pero moverlo Y matarlo En alguna zona Donde cerca Por lo menos no haya Demasiadas de estas zonas De capullos Y se llega Y se cura con alguno Que no sea tanto Como 3500 Porque es una maldita locura Un like Por este otro intento Que hemos tenido Chicos Compartidlo con todos Vuestros amigos Os espero En el siguiente vídeo Y ya sabéis Que aquí Lo más importante Es supervencionarse Y finalizarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!